Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Gracias por estar con nosotros. Les saludamos desde los estudios de TSI. Estamos a las puertas de vacaciones de verano. Son actividades atípicas aún y cuando habrá mucha movilización de compatriotas. Muchos deciden ir a las playas, otros van a visitar sus familias en el interior del país. Sobre todo la movilización mayor se da de la capital hondureña y de San Pedro Sula, en el Valle de Sula, hacia diferentes sitios del país. Hoy hablamos de la planificación en medio de la pandemia de las actividades de turismo durante la Semana Santa. Nos acompaña la secretaria de Estado en el despacho de turismo, la licenciada Nicole Marder. ¿Cómo se están estructurando en principio para entrar en la dinámica económica que es necesaria, pero al mismo tiempo protegernos de la pandemia ante la alta exposición que se visualiza? Señora ministra, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, Rosendo, y es un placer estar aquí con usted en este programa y dirigiéndonos al pueblo hondureño para entender un poquito más cómo se va a llevar a cabo esta Semana Santa. Como usted muy bien dice, es un reto enorme poder mantener un balance entre reactivar la economía turística, que es completamente transversal y tiene un impacto en todas, en muchísimas de las industrias del país. Pero al mismo tiempo mantener un control y tratar de mantener los números del COVID sin que se nos disparen. Primero quiero comenzar recordándole al pueblo hondureño que para esta Semana Santa la recomendación que hace Sinajer, la mesa multisectorial y por supuesto también Turismo, es quédese en casa. La decisión responsable de todo padre de familia en esta Semana Santa es quedarse en casa. Pero sabemos que hay algunos hondureños que deciden viajar y eso es así. Para eso pues nos hemos ido preparando desde el mes de febrero, hemos estado constantemente trabajando en conjunto con la Cámara de Turismo, la Asociación de Hoteles Pequeños, los hoteles grandes, los hoteles de playa, los turoperadores, guías turísticos, con todo el gremio del turismo trabajando en capacitaciones, tanto a nivel virtual como asistencias técnicas in situ y por supuesto una gira nacional que hemos hecho para hacer inspecciones en los hoteles, en los restaurantes y en los diferentes destinos turísticos que más afluencia tienen durante la Semana Santa para poder verificar que la industria del turismo está lista, mantiene sus medidas de prevención para el COVID y todos los procesos de bioseguridad están listos. Yo le puedo decir, Rosendo, la industria se ha preparado, la empresa privada turística ha hecho inversiones importantes para estar preparados, no solamente físicamente, pero se han hecho inversiones en los químicos especiales que se utilizan, en nuevos implementos, en procesos, en tener más personal para poder atender a la población que va a decidir movilizarse. Pero el reto siempre es mantener un distanciamiento social cuando sabemos que puede haber un número importante de personas que se van a movilizar. Ese es el reto. Dentro de todos los protocolos que revisan, porque hay diferentes actividades de turismo para los que van a salir, ¿qué es lo que más les preocupa y que le piden a la población que tenga extremo cuidado? Porque estamos ante un virus de alta transmisibilidad y ya sabemos qué pasa, sobre todo cuando algunos deciden tomar sus copas y se puede generar el desenfreno, señora ministra. Bueno, el cuello de botella para el control son las playas públicas y los espacios abiertos donde no hay un negocio o una empresa supervisando el manejo y la operación de estos espacios. Ahí está el cuello de botella. Las playas y los ríos, los balnearios en general, obviamente nos obligan a quitarnos la mascarilla porque no podemos tener una mascarilla mojada porque nos vamos a ahogar. Entonces, el sumergirse en el agua, al quitarnos la mascarilla, ahí se puede dar un contagio. No tanto adentro del agua, pero sí en el convivir dentro del espacio público y las playas especialmente. Por aquello de la interrelación al estar nadando, por decirlo, o estar metido en una piscina. Pero fíjense que al estar nadando, recordemos que el virus tiene un contagio, el virus es pesado, es un contagio que se da por la saliva. No, me refería, señora ministra, en aquello de pronto de estar en una piscina o en una playa y entrar a conversar, en romper ese distanciamiento, que lo ideal sería que no se produzca. Pero debemos decir que estos son temas difíciles para controlar para todos, sin excepción. Sí, así es. El contacto con el agua también nos obliga a quitarnos la mascarilla y ahí es donde viene el problema. Pero el problema también es en las playas, donde hay un convivio familiar y social que también se nos olvida volvernos a poner la mascarilla. Ahí está, creo que el cuello de botella es el reto más grande que tenemos. Los controles en las playas que estamos tratando de implementar pueden funcionar siempre y cuando la población haga su parte. Las playas, especialmente las que van a tener mucha visitación, las queremos tener separadas, hacer cierta separación. Hay varias maneras de hacerlo y hemos estado haciendo recorridos en varios destinos y acompañando a las municipalidades en ver cómo van a ser estos controles. Una de las maneras es poder dividir un espacio grande en cuadrantes más pequeños. ¿Habrá límites en esta separación? Es decir, en este cuadrante no pueden existir más de 50 personas, por citar una cantidad. Y eso depende de cómo se hace la división de la playa. La playa, pues cada una de las playas tiene características diferentes. Hay unas playas que no tienen ningún negocio alrededor. Otras playas tienen negocios alrededor. Otras playas tienen lugares de comida y no de hoteles. Otros tienen más hoteles que comida. Cada playa tiene una característica muy diferente. Entonces, se ha tenido que trabajar con cada playa de una manera muy personalizada, muy individual. Pero se puede hacer, como usted lo menciona, hacer las divisiones por cuadrantes. En este espacio no se permiten más de tantas personas, pero ahí es donde necesitamos que la población haga caso, ¿verdad? O sea, siga las instrucciones que se están implementando. Una vez que los espacios, los cuadrantes, están llenos con su máxima capacidad, ya no deberían entrar más personas a esta playa. Ahí viene el gran... La dificultad más grande que tenemos es cómo limitar el acceso. Muchas playas tienen varias formas de ingresar a la playa. Entonces, ahí es donde necesitamos que la población haga su parte también. Vemos, aquí caben 20 personas y hay 20, tal vez 22, porque en una familia se colaboran dos personas más. Bueno, pues entonces ya no más. Podemos contar cuántas personas hay. Ya no quepo aquí. Entonces, busco otro cuadrante. Ya no quepo en este cuadrante. Busco otro cuadrante. Ya no quepo. Si no cabe, entonces hay que buscar otro lugar. Aquí va a ser clave, va a ser fundamental que se involucre la autoridad. Sí, por supuesto. Y cuando hablamos de autoridad, encabezada por las alcaldías, por los alcaldes municipales, la policía, el mismo ejército. Todas las instituciones que conforman con APREM se están desplazando en todo el país. Hay 70 puntos de control que vamos a tener en diferentes lugares, tanto carreteras como también las playas. Las playas donde más, tradicionalmente, pues más visitantes ha recibido. La autoridad máxima en un destino son las alcaldías, ¿verdad? La municipalidad juega creo que el rol más importante durante esta Semana Santa, pero por supuesto tiene todo el acompañamiento. Nosotros como Instituto de Turismo también hemos hecho desplazamientos de nuestro equipo. Para apoyar también en este control dentro de las playas, especialmente los puntos más importantes, Ceiba, Tela, Omoa, Puerto Cortés, El Sur, también Lago de Yohoa, ¿verdad? El Canal de los Naranjos, que ya ahora tiene una visitación muy, muy alta. Ahí es donde más vamos a estar concentrados para hacer estos controles. Otra forma que yo le puedo recomendar a las familias es que pueden llevar una cinta, pueden llevar un lazo, pueden llevar algo que les ayude a ustedes a crear un perímetro alrededor del espacio que ustedes seleccionen. Por ejemplo, algunas playas no nos permiten hacer una división por cuadrícula, por las características de las playas. Algunas playas nos permiten tener pequeños nichos o pequeños, digamos, llamémosle como corralitos pequeños. Las llamadas burbujas. Sí, pero sí una delimitación física, porque la burbuja es cuando yo me mantengo en un espacio, pero no necesariamente dentro de una burbuja hay una delimitación física. En este caso, sí nosotros buscamos delimitar físicamente con alguna barrera. ¿En qué playa se puede trabajar este esquema que me está explicando, por ejemplo? Bueno, Tela. La playa de Tela es una playa muy complicada para dividirla en cuadrícula porque tiene un tránsito de personas muy abierto. Además, es una sola playa dentro de la bahía, muy amplia, con mucho kilometraje. Entonces, es muy difícil ir y dividir por cuadrantes por la circulación de la gente. ¿Qué hemos pensado en Tela? En Tela, la gente va a llegar, acordémonos también que tiene mucha Tela, es una playa con mucha palmera, mucho coco, lo cual hace una playa lindísima y muy bien protegida. Y felicito al alcalde de Tela porque hacen un excelente trabajo mantener una playa tan hermosa. Pero los mismos árboles, entonces, nos permiten hacer una delimitación de espacio, pero diferente que los cuadrantes. ¿Cómo lo vamos a manejar? Va a llegar una familia o un grupo social, llegan a la playa y le vamos a ayudar a delimitar el espacio que ellos han seleccionado y se le va a pedir a esta familia que permanezcan dentro de este espacio. Las familias pueden llevar sus propias cintas, lazos, cordones para hacer su delimitación. Y entonces, ¿qué es lo que queremos? Que la gente que está en la playa, cuando esté circulando y transitando, no entre en el círculo o en el espacio que ya está delimitado para el convivio de esa familia. Entonces, si yo voy pasando de aquí para allá y en medio de donde yo voy, de punto A a punto B, hay tres grupos familiares, yo no voy a cruzar en medio de ellos, sino que va a haber una barrera que lo delimitó y me va a obligar a mí a ir alrededor. Eso es lo que buscamos. Muy bien, está con nosotros la secretaria de Estado en el despacho de Turismo, Nicole Marder. Vamos a una pausa y ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo, revisamos cómo se está preparando el país para las vacaciones de verano, para quienes van a estar de visita en playas y otros centros turísticos. Tenemos una parte fundamental, la sanitaria, ahora más que nunca es clave. ¿Cómo se van a manejar con ellos? ¿Habrá toma de temperaturas en el marco de la movilización enorme que se registra a nivel de los centros turísticos, señora ministra? Sí, así es. Bueno, toda la industria del turismo está preparada para tener sus medidas de bioseguridad, por supuesto controlando siempre los ingresos a los diferentes establecimientos. La industria se ha preparado realmente con mucho detalle, así que ahí no hay tanta preocupación. Siempre la preocupación sigue siendo estos espacios abiertos, los espacios públicos, donde puedan llegar más personas y hay menos controles. Aquí, pues, la Secretaría de Salud va a tener, se están fortaleciendo los triajes municipales, especialmente donde se espera tener más visitantes. Sé que se han inaugurado nuevos laboratorios en tres diferentes puntos del país, incluyendo Copan Ruinas, por ejemplo, en Copan, que ya está el nuevo laboratorio y hay dos laboratorios más que se han abierto en esta semana. También se está reforzando los triajes más cercanos a las playas y a los sitios donde se espera más movilización. Pero recordemos, Rosendo, que también aquí, y volvemos a hacer el recordatorio a la población, es clave que los padres de familia mantengan siempre el gel antibacterial, lavado de manos frecuente y, por supuesto, lo que más nos protege es la mascarilla. Y en esta temporada tememos que muchos hondureños vayan a quitarse la mascarilla y permanecer mucho tiempo sin ella. Podemos ir al mar, regresar, podemos ir al río, regresar, inmediatamente volvernos a poner la mascarilla. Es sumamente importante y estar pendiente de hacer la fila, mantener el distanciamiento, tener paciencia. Sabemos que va a haber más gente de lo normal en los diferentes restaurantes, en los hoteles. Hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia en la carretera. Hay que hacer todo el proceso de triaje para ingresar a un lugar. Necesitamos la colaboración de los hondureños para mantener estas medidas. Que aquí, en cuanto al tema de los triajes, que han ayudado mucho, es también recordar ahora oportuno a las autoridades de salud que hay que pagarles. A esos médicos que están reclamando, los alcaldes no les han hecho las transferencias y por eso hay alguna resistencia de ellos, incluso hasta encerrar muchos de ellos. Ojalá que lo hagan en estos días para que se obtenga esa respuesta en caso de encontrar personas asintomáticas que pueden enfermar de manera delicada de un momento a otro. Así es. Y tenemos que recordar que ve pasar mucha gente, ¿verdad? Y mucha gente que está transitando de un destino a otro destino. A todos los colaboradores y las personas que laboran en la industria del turismo, les recordamos que debemos mantener un estricto control de todas las medidas de bioseguridad en todo el proceso, tanto de los hoteles como de los restaurantes, los guías turísticos, manteniendo siempre el distanciamiento y recordándole constantemente a los visitantes y a los turistas de cuidar estas medidas de bioseguridad. Bueno, debemos decir que hay algún sector de los profesionales de la medicina que han apostado por mejor quedarse en casa, como usted señalaba al principio. Pero hay otros que van a salir, es su voluntad también por la disponibilidad de recursos. Y aquí, hablando de esa circulación que genera el turismo, licenciada Marder, el tema de los alimentos en esas zonas abiertas, donde hay mucha manipulación de dinero, ya sabemos que ahí hay una fuente de contagio, y de pronto a muchos se nos olvida. ¿Qué están recomendando y qué control esperan tener en esa enorme cantidad de ventas por doquier? Bueno, sabemos que cuando existe una masiva circulación de personas, por supuesto muchos hondureños van a salir a aprovechar esa circulación de gente adicional a la que normalmente transita, para aprovechar y vender un poco más de producto. La comida, la gastronomía, siempre ha sido un rubro donde muchas personas acuden, especialmente cuando hay un alto desempleo. Cuando hay un alto desempleo, la gente recurre mucho a vender comida, porque todos tenemos que comer, a todos nos gusta comer las cosas deliciosas que hay en todo el país, y mucha gente aprovecha estos momentos para poder traer un ingreso adicional a sus familias. Eso es excelente, pero a todas estas personas que van a dedicarse a la alimentación, tenemos que entender la enorme responsabilidad que tenemos en nuestras manos. Es importante que haya una persona solamente trabajando, manipulando dinero, y otras personas solamente en el servicio y la manipulación de la comida. No debe la persona que manipula los alimentos, o el servicio y el empaque de los alimentos, también a estar manipulando dinero. Y por supuesto, por eso le recomendamos a la población siempre mantener su bote de gel o alcohol para estarse constantemente lavando las manos o desinfectando las manos. Cuando vamos en la carretera y hacemos el pago del peaje, por ejemplo, que nos dan el vuelto, lo mejor es ya llevar los bultitos de dinero ya exactos para no tener un retorno. Paga y se retira. Paga y se va. Pero si nos dan vuelto, en todo momento, siempre mantener el gel antibacterial. Importantísimo. Y siempre buscar los lugares que le permitan a usted consumir alimentos de una manera más segura. Es visual, ¿verdad? Podemos ver si existen las medidas de bioseguridad o no. Y siempre hacerle el llamado de atención o el recordatorio a la gente que está vendiendo la comida. Si usted ve que no están siguiendo las medidas de bioseguridad, dígaselo. Dígaselo, recomiéndeselo para que las personas vayan agarrando conciencia. Ese es un trabajo entre todos. Es una sociedad donde todos tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que trabajar como sociedad, como hondureños, como país, como que si fuéramos un hormiguero. Cada hormiguita hace su parte. Y de esa manera pueden construir colonias enormes de casas de hormigas. Bueno, y aquí hay otro elemento. Son los horarios. ¿Cómo lo van a manejar? Porque el comportamiento de los hondureños es dado que al estar celebrando, aunque haya una limitante, los horarios se terminan extendiendo. ¿Cómo lo están controlando? Porque las playas, hay una hora puntual que se tendrán que cerrar. ¿A las seis de la tarde se van a cerrar las playas? Todas, sin excepción. Norte, sur. En todo el país, las playas se van a cerrar a las seis de la tarde. Eso es lo que ha planteado Sinajer. Y esto es COPECO, perdón, CONAPREM, que presentó ante la mesa multisectorial todo el plan de control de Semana Santa. Y ese es el horario establecido. Las playas van a estar abiertas de cinco de la mañana a seis de la tarde. Tenemos que entender, Rosendo, esta no es una Semana Santa normal. No hemos vuelto a la normalidad. Bares, discotecas, fiestas en playas. Fiestas en las playas no se permiten. Conciertos y grandes entretenimientos que hacen que la gente tenga aglomeración, eso no se permite. Los jardines cerveceros que tradicionalmente se han montado grandes jardines cerveceros en las playas, no se permite. Usted va a poder hacer su consumo de alimentos y de algunas bebidas, porque claro, siempre necesitamos agua, jugos, nos tenemos que hidratar. Pero eso tiene que ser, por eso es que tenemos que mantener dentro de las playas nuestro pequeño nicho de espacio. ¿Y ustedes como autoridad de turismo tienen el personal también para realizar la supervisión y de pronto reportar a la autoridad si hay un desenfreno, si hay un irrespeto y sancionar y proceder al cierre, a la detención? ¿Con qué personal cuentan? Bueno, nosotros como turismo no tenemos una autoridad para ir a cerrar un negocio. Pero si notifica. Nosotros podemos notificar, por supuesto. El Instituto Hondureño Turismo tiene personal, va a tener personal presente en siete diferentes lugares en el país, que son Omoa, Trujillo, La Ceiba, Puerto Cortés y dos destinos en el sur. Ahí es donde vamos a tener, porque es donde más esperamos que haya visitación, mayor visitación de personas. Nosotros hacemos recorrido por diferentes lugares, pero es más transitorio. Conaprem tiene presencia en todos estos lugares. Hay cantidad de voluntarios. Hay 70 puntos de control en diferentes lugares del país. Ahí están los bomberos, está la Cruz Roja, están los voluntarios masivos que hay en todo el país. Está el IHT, está el IHTT, también controlando la parte de los vehículos y los buses, más que todo. Está la policía, está el ejército. Realmente hay una, está COPECO, hay una gran cantidad de instituciones que participan en todos los controles que se dan a nivel nacional. Nicole Marder, secretaria de Estado en el despacho de turismo, con nosotros esta noche al banquillo. Vamos a una pausa, ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo con la secretaria de Estado en el despacho de turismo. ¿Qué estimados tienen en cuanto a la movilización? La empresa privada hablaba de un 50% frente a las grandes movilizaciones de un tiempo normal. 500 millones de dólares como derrame económica y un poco más de un millón de hondureños movilizándose. Bueno, nosotros hemos hecho las estimaciones, el cálculo y las estadísticas la calculamos más, no en personas, sino que en movilizaciones. Una persona o una familia puede hacer varias movilizaciones durante la Semana Santa, especialmente aquellos que gozan de toda la semana completa. Le voy a dar un ejemplo. Una persona que decide ir un par de días a la playa, luego retorna nuevamente, digamos, aquí a la capital. La capital está en su casa, pero hace una movilización a Valle de Ángeles, retorna. El otro día tal vez puede ir a Comayagua, retorna y de repente puede ir al sur y retorna. Ahí estamos hablando de cuatro movilizaciones, una misma familia. Lo hacemos así porque no habría manera de saber si una persona ya fue contabilizada o no. Así que de esa manera es que se hace, para darle un ejemplo, 2019 fue el último año que tuvimos una movilización de Semana Santa y se movilizaron aproximadamente 3.700.000 personas, un poquito más. Esas hubieron, perdón, no fueron personas, sino que son movilizaciones. En el 2018 tuvimos 3.500.000 y fracción de movilizaciones a nivel nacional. Eso, como le digo, puede ser un millón de personas, pero también podría ser dos millones de personas haciendo menos movilizaciones. ¿Qué hemos notado? No necesariamente mayor a mayor movilización quiere decir mayor derrama económica. 2018 tuvo una derrama económica de más de 10.000 millones de lempiras versus en el 2019 que tuvimos casi 7.000 millones de lempiras en derrama económica durante la Semana Santa, que es lo que cambia, el gasto promedio por las movilizaciones y la cantidad de noches que pernocta fuera de casa. ¿Qué esperamos para este año? Puede que lleguemos a tener una buena cantidad de movilizaciones, pero la economía de los hondureños está bastante afectada. La pernoctación va a ser más corta o no va a haber mucha pernoctación fuera de casa y el gasto promedio va a ser menor. Entonces, no necesariamente a mayor movilización, más gasto o más derrama económica. ¿Y qué tanto se ha recuperado la industria en medio de esta nueva forma de vivir y compartir que tenemos? Rosendo, este ha sido un reto, yo creo que lo más difícil es que el turismo ha tenido que enfrentar. Sin embargo, es una industria sumamente resiliente. Hemos tenido crisis anteriormente y siempre nos hemos recuperado. Este es una recuperación bastante lenta. Sin embargo, vamos ahí poco a poco. Ahorita, Rosendo, nos estamos enfocando en hacer una promoción y tener no tanto un escopetazo de promoción, sino que más una estrategia de comercialización muy dirigida como francotirador. Estamos realmente identificando cuáles son los productos muy puntualmente que tiene Honduras que podemos vender a nivel internacional. Recordemos, el turismo para el país representa el cuarto generador de divisas. Primero las remesas, en segundo lugar las maquilas, luego el café y después viene el turismo como generador de divisas. El 90% de los turistas que llegan al país vienen de Norteamérica, especialmente Estados Unidos. Entonces, tenemos que ir recuperando porque eso genera. Enfocarnos en una estrategia comercial del turismo hacia el mercado norteamericano nos genera una recuperación de la generación de divisas más rápido para el país, pero también los americanos tienen un más alto consumo durante su visitación porque solamente del turismo interno no podemos vivir. Entonces, ¿cuántos son realmente los números del turismo? El turismo genera aproximadamente un millón de visitantes turistas, no pasajeros, pasajeros es otra cosa, pero turistas que vienen a hacer turismo de diferentes tipos, turismo corporativo, turismo voluntariado, turismo recreativo. Estamos haciendo una estrategia para concentrarnos en recuperar esa visitación de los norteamericanos hacia Honduras muy puntualmente y lo estamos queriendo hacer. Bueno, recuperación para este 2021 va a ser lento, pero sí esperamos que esto tenga un efecto muy fuerte para el 2021. ¿Cómo están coordinando estas visitas de turistas, sobre todo los estadounidenses, donde ya se avanzó en la vacunación? Vea que aquí voy a mezclar otro tema, pero me llama la atención por el hecho que los comunicados de salud pública nos dicen que un ciudadano que viene de los Estados Unidos, incluso con doble vacuna ya, con anticuerpos, tiene que traer una prueba PCR con 72 horas de habersele practicado, ingresa al país y cuando sale del país tiene que realizar lo mismo y allá en Estados Unidos ya no le piden nada porque él presenta su carnet que certifica que ya fue vacunado y tratando de abrir esa ventana turística de los estadounidenses que vengan a dejar dólares aquí, salud tiene esa barrera. Prácticamente no van a querer venir porque una prueba aquí está costando hoy fácil 1.500 lempiras. ¿Han revisado eso, señora ministra? No para ahora, pero para ir entrando, le insisto en eso, en una dinámica que permita al empresario del turismo, que beneficia a muchos microempresarios, también auxiliarse. Definitivamente, pues ese es uno de los temas que está constantemente en la plática. Justo ayer, bueno, perdón, esta semana tuvimos una reunión para seguir revisando estas medidas de control. En este momento, todavía una persona, aunque tenga su doble dosis de vacunación, todavía debe de presentar, no solamente una prueba PCR, también se permite la prueba de antígenos. Y bueno, con los cambios que se van a hacer, eventualmente también se va a permitir la prueba ELISA para poder ingresar al país. Cuando retorna o cuando viaja fuera de Honduras, ya dependerá de lo que el otro país le exija para poder hacer su ingreso a ese país. Sin embargo, en este momento todavía es importante, y bueno, es importante recordarle a la población que a pesar de que algunas personas, tanto nacionales como extranjeros que están llegando al país, ya tienen una doble dosis de vacuna, todavía en este momento es necesario seguir presentando una prueba COVID negativa. Eventualmente, a nivel mundial, Rosendo se está trabajando en un carnet ya internacional. Estos son discusiones que ya la OMS tiene, la OMT, que es la Organización Mundial del Turismo. Ese es tema que se está discutiendo en diferentes niveles, a nivel internacional, tanto regional como a nivel mundial. Para entonces, a medida que va avanzando el proceso de vacunación, se pueda permitir un carnet internacional o un pasaporte internacional sanitario. ¿Cómo están las ofertas? Es bien difícil plantear estos temas ahora, pero ¿hay algún sector de la población que va a salir? ¿Ha sido un atractivo o está tan difícil la situación del sector turismo que las promociones están prácticamente por debajo de lo que normalmente se ofertaba en una temporada que no fuese la Semana Santa? Bueno, la Semana Santa siempre representa una oportunidad para las empresas, especialmente después de una temporada tan difícil, de poder vender un poquito más alto porque la demanda es mayor. Eso, los hoteles no tienen una tarifa. Un hotel puede tener diferentes tipos de tarifas, dependiendo por cuántas noches se va a hospedar, cuántas personas vienen, si es un grupo, si es una familia, si es una persona individual o es dos, tres, cuatro personas en una habitación. Entonces, eso depende del tipo de hotel que va a visitar o el destino donde está yendo. Eso, los precios de los hoteles y los paquetes turísticos responden a una demanda, oferta y demanda. Sin embargo... Y espacio hay ahora. Y claro, entre más temprano hizo su reservación, pues de repente mejor tarifa pudo encontrar. Yo recuerdo que antes, para una fecha como hoy, era imposible estar llamando a un hotel de playa y encontrar espacio. Ahora seguramente, con tanta oferta que no se tuvo. Así es. Hay esos nichos disponibles. Hay más y recordemos que hay algunos hoteles que cerraron y no han vuelto a abrir. Otros que están aprovechando para abrir ahorita para la Semana Santa. Pero, Rosendo, hay una situación que se ha dado también. Y es que han aparecido también una oferta alternativa, que es hasta cierto punto un reto más para la industria, que son las casas que se rentan. ¿Verdad? Y en este tiempo de COVID, pues muchas familias prefieren alquilar una casa e irse a quedar a una casa. Así que hay una competencia muy fuerte. Eso obliga también a que los precios sean un poquito más flexibles. Y siempre tenemos la flexibilidad que la industria tiene en este momento y que ha mantenido. Muchas personas han estado utilizando los paquetes que compraron el año pasado y que por una u otra razón no se logró utilizar. Así que están redimiendo estos paquetes, ¿verdad? O estas compras que ya habían hecho y están utilizándolos. Ahorita ya para Semana Santa, siendo una temporada alta, creo que no hay mucho de este canje, ¿verdad? De paquetes anteriores. Pero es una oportunidad para que la industria se recupere. Está con nosotros esta noche la secretaria de Estado en el despacho de Turismo, Nicole Marder. Una pausa y ya volvemos. Seguimos al banquillo con la secretaria de Estado en el despacho de Turismo. Así rápido, el tema de las situaciones de pagos que realiza el sector turismo, hoteles, grandes restaurantes que trabajan con préstamos. ¿Cómo les apoyaron a nivel de la banca privada? ¿Cuál fue esa relación para no dejar morir la industria? Esa es una buena pregunta, Rosendo. La verdad es que este tiempo ha sido bastante difícil. A través de Banprovi se pudo proporcionar algunos alivios financieros, especialmente para el sector de turismo, que ya contaba con algunos préstamos directamente de los fondos de Banprovi o de FIRSA. Sin embargo, ya directamente con la empresa privada, con la banca privada, ha sido bastante difícil. Yo creo que no hemos tenido la respuesta que se hubiera esperado en un tiempo tan difícil y con la industria tan golpeada, la respuesta de la banca privada no fue la mejor. Bueno, y a nivel de los grandes hoteles históricos de Tegucigalpa, de San Pedro Sula, le golpeó. Y no digamos los pequeños. ¿Qué números tienen de puestos que se hayan logrado recuperar? Sobre todo porque dentro de la reapertura que se fue dando, ya observamos que hay muchos lugares con medidas de bioseguridad muy reguladas, han abierto, pero se requiere más. Sí, por supuesto. La recuperación de la industria del turismo todavía no se ha dado. No hemos logrado recuperar. La industria está en este momento, Chendo, en un estado de sobrevivencia absoluta. Y eso es literalmente viendo cómo se logra pagar, salir con los compromisos financieros y más que todo con los empleados. Mantener la mayor cantidad de empleos posible. Eso ha sido un reto grandísimo. Yo quiero reconocer el esfuerzo que muchas empresas hicieron para mantener a algunos de los empleados o la mayor cantidad de empleados posible todavía pagándoles y laborando ahí a medias durante todo este tiempo. Pero ha sido muy, muy duro. Hemos visto que las ciudades principales como Tegucía, Alpi, San Pedro Sula no han entrado en una recuperación todavía. Hay algunos hoteles que sí lograron permanecer abiertos porque siempre hubo un consumo del turismo corporativo, más que todo por organismos internacionales y las mismas instituciones de gobierno que requerían de poder tener alguna movilización. Pero la mayoría de los hoteles permanecieron cerrados por mucho tiempo. Hemos visto una pequeña recuperación en algunos destinos y nos hemos sorprendido también por destinos que han tenido una recuperación más rápida de lo que esperábamos, como los lugares de naturaleza y aventura. Especialmente aquellos que están un poco más cercanos a las dos ciudades principales que son Tegucía, Alpi, San Pedro, que permiten que estas personas se movilicen. Pero en los hoteles de ciudad, los hoteles del turismo corporativo, todavía la recuperación es muy lenta. Ya cuando un hotel llega a un 30, un 20% es más o menos lo que se está manejando de ocupación. Ya llegar a un 30%, ya la gente empieza a sentirse alegre. Esta Semana Santa en los destinos alrededor del país donde se espera una buena visitación, esperamos que se puedan recuperar estos empleos y bueno, ojalá que se puedan mantener o que en esta temporada, por lo menos como tradicionalmente ha sido durante la Semana Santa, se generen empleos adicionales y temporalmente se pueda beneficiar a más familias. Este es un buen ensayo para que en un futuro, si todo marcha bien y se logran números favorables en el tema sanitario, para ir revisando horarios. Sí, claro. Esto, siempre van a haber regulaciones durante todo el año. Vamos a tener que tener siempre nuestras medidas, la mascarilla, el gel, el distanciamiento. Estas son las tres reglas básicas del convivio social con COVID y esto lo vamos a mantener durante todo el año. Esto no va a cambiar. La vacunación va a traer un poquito más de flexibilidad, especialmente para nosotros, muy importante, con el mercado norteamericano que queremos atraer. Así que esto va a ir generando ciertos espacios adicionales. Como usted decía, poco a poco la economía nocturna se puede ir reactivando. Pero esta Semana Santa es clave para ver cómo es el comportamiento. Necesitamos toda la población trabajar y dar nuestra parte para mantener los contagios controlados. De esa manera vamos a poder ir abriendo un poco más los horarios, pero si la población no hace su parte, eso no va a suceder. Bueno, y en esta amplitud que nos da la industria sin chimenea que usted me menciona, porque no solamente es playa, grandes hoteles, sino que está la actividad en restaurantes, en la venta de comida. Ese crecimiento que ha tenido el país, ¿qué tanto lo podemos aprovechar? Porque está Copanruina, están visitas a muchos lugares donde se puede realizar turismo en medio de ambientes diferentes. Sí. Bueno, la verdad es que la oferta turística de Honduras ha ido creciendo y diversificándose. Cuando pensamos en Semana Santa o cuando pensamos en turismo, pensamos en playa. Pero realmente el país ofrece una variedad de atractivos turísticos muy grande. Solo en naturaleza y aventura nosotros tenemos una oferta enorme en todo el país. Y aquí vienen a participar destinos que tradicionalmente no se habían contemplado o considerado destinos turísticos. Yo acabo de hacer una gira por diferentes lugares del país con el grupo consultor de Estados Unidos con el que estamos trabajando para hacer la nueva estrategia de comercialización hacia Norteamérica y quedaron completamente maravillados de la diversidad de atractivos turísticos que tenemos. Por ejemplo, no pensamos que en Occidente podemos hacer tantas actividades al aire libre. Rappelling es descenso de montaña en una pared de roca o, aún más bonito, en medio de una cascada. Tenemos tanta belleza. Las montañas que tenemos, la naturaleza que tenemos en todo el país nos permite hacer este tipo de actividades. ¿En qué lugar de Occidente está...? Es un turismo de aventura. Claro, es un turismo de aventura extremo que es delicioso y no solo es para aquellas personas que sean muy, muy fit. Mi hija de 10 años, la primera vez que lo hicimos en Marcala, en Marcala, en la cascada de la Estanzuela, que es una cascada divina, aparte que está la cueva del gigante aquí mismo, hacemos una caminata corta y podemos descubrir esta cueva que es muy, muy bonita, con un atractivo de las fincas de café que es espectacular. Ahora podemos hacer diferentes tours dentro de las fincas de café, aprender más de esta bebida que nos representa a nivel internacional de una manera tan especial. Pero en Marcala se puede hacer rapel, descenso en cascada. Tenemos el canopy también en el chiflador, con una vista espectacular de la cascada del chiflador, en Marcala también. Luego vamos avanzando un poco más hacia el interior del occidente, pasando por la gastronomía deliciosa y la cultura viva de la esperanza. Ahora continuamos un poquito más, tenemos todo este tramo donde podemos hacer en San Juan, en Belén y en toda esta carretera de occidente para ir visitando fincas de café. Cada finca de café es algo hermoso, todas son diferentes, todas tienen una producción diferente, un cultivo diferente. Así que muy lindo. Llegamos a gracias, gracias que se ha desarrollado con un producto de naturaleza de aventura muy diversificado y aquellos que no han subido a la cima de Selaque, haciendo esto es algo que los hondureños tenemos que hacer. Y el otro día me agradó muchísimo, fui a gracias y pedí reunirme con los operadores turísticos y con los guías que hacen los viajes a Selaque, los viajes guiados a Selaque. Acampar en medio de la montaña, alto, con aquel frío horrible, con una fogata, las empanadas lencas, un cafecito ahí recién calientito y luego a las 3 de la mañana levantarse para hacer una caminata de una hora y media más, llegar a la cima y ver el amanecer más espectacular. Rosendo, yo le digo a aquellos que se atrevan a subir hasta la cima de Selaque, su recompensa es el cielo. Tiene la mejor vista del cielo con las nubes en la parte de abajo y ver el sol salir, en una sola palabra eso es algo sublime. Y el distanciamiento social garantizado al 100%. Bueno, y ya que hablamos de eso y estamos cerrando, señora ministra, el tema del senderismo y las visitas a las fincas de café es una maravilla que le encuentra en gran parte del territorio nacional, el paraíso como hay agua, incluso en el sur. Sí, claro. Puede encontrar todas estas bondades. Ya me habló de Marcala, que lo tiene prácticamente todo el corredor del occidente produce café. Así es. La zona del agua y ojoa. Tenemos dos montañas espectaculares, la montaña de Santa Bárbara y la montaña del Cerro Azul Meámbar. Ambos ofrecen experiencias tanto de café en la montaña de Santa Bárbara como senderismo y vistas espectaculares del lago. Tenemos ríos, bueno, ya si empezamos a hablar de la ceiba no me ajusta el programa, ¿verdad? Pero la ceiba que tiene una oferta de naturaleza y aventura. Las aguas termales de la ceiba, Rosendo, estoy completamente adicta y siempre estoy buscando excusas para poder ir por allá. La laguna del cacao, una belleza, algo espectacular. Y la laguna del cacao también como colinda con la playa y el mar. Uno puede cruzarse toda la laguna, puede hacer un poco de kayak, hay una mesa de picnic. Si hablamos de distanciamiento social, desayunar en una mesa de picnic flotando en medio de la laguna del cacao con todo este paisaje de los manglares gigantescos, manglar rojo alrededor, escuchando los monos que por ahí andan. Y al final terminamos en la playa y toda esta belleza. Enfrente tenemos la vista de los callos cochinos y los callos cochinos que es una belleza también. Tela, lancetilla, tenemos todos los tours que podemos hacer en lancha a la playa de Miami, a Punta y Sopo. Realmente pues Honduras es una maravilla con una naturaleza exuberante. Le agradezco, señora ministra. Y un detalle, no sé si se quema, ¿cuál es el mejor sitio de Honduras en turismo para usted? Ay, es tan difícil. Yo considero que las ruinas de Copán es nuestra joya de la corona, por el valor histórico y cultural que tienen las ruinas de Copán como tal. Al lado de las ruinas de Copán, tengo que decir que la cuenca del río Cangrejal, callos cochinos y las islas de la bahía en general son nuestras joyas que decoran nuestra corona con la que salimos internacionalmente a enamorar al mundo con la belleza que Honduras tiene. Muchas gracias. Con nosotros esta noche al banquillo la secretaria de Estado en el despacho de turismo Nicole Marder. Por su sintonía, muchas gracias. Gracias.